En ese bloque conversaré con Joana Bosque, psicóloga industrial, magíster en dirección de talento humano, doctorante en educación sobre los millennials y la innovadora gestión de talento humano. A quien le doy la bienvenida en boga y las gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches María Antonieta, qué gusto estar aquí en este segmento de su programa. Encantada de tenerla realmente. Quiero que nos cuente primero cuáles son esas características principales de los millennials, en lo laboral. Claro que sí. Claro que sí. Los dos millennials, pues es una generación bastante diferente a las que hemos venido viendo anteriormente. Son aquellos nacidos entre 1982 y 1994. Entonces, actualmente tienen entre 16 y 36 años. Algo curioso y muy importante a destacar es que para el 2020 era el 50% de la población laboral activamente en las organizaciones a nivel mundial. Pero para el 2025 se espera que sea el 75% de la población activa. Entonces, eso nos invita, como organizaciones, nos invita a replantearnos el proceso de talento humano que estamos haciendo. Si es pertinente seguir con el proceso que hemos venido haciendo con generaciones como la generación X. O si nos debemos replantear a la era digital que viene junto con esta generación millennial. Entonces, sí es importante destacar que también es una generación totalmente bastante allegada con su smartphone. resuelven su vida con su smartphone. Con su teléfono. Entonces, sí, pagan cuentas, hacen inscripciones, se matriculan, bueno, hacen un sinnúmero de cosas con su smartphone. Entonces, eso también ha venido pues a revolucionar el mismo hecho de buscar empleo, ¿no? Hoy por hoy, tú o las organizaciones se basan en poder plantear o mandar sus vacantes a diferentes redes sociales con la intención de captar a este talento humano. Entonces, esta generación es bastante adentrada al tema digital. Por ende, las organizaciones deben buscar cómo poder llegar a esta generación. Algo que destacar también es que las organizaciones se van a ir por el tema emocional. Ya lo están haciendo en países como España, Estados Unidos, Centroamérica. Ya están bajo la nueva normalidad de un salario emocional. Para poder atraer al mejor talento de esta generación. Entonces, esta generación ya no solamente encuentra el éxito en conseguir el trabajo, sino más bien encuentra el éxito de que después de conseguir el trabajo puede ir creciendo en la organización. Esa es la meta de esta generación. Ahora, formarlos y potenciarlos es una estrategia de las empresas. Pero, ¿qué tan efectivo es? Porque de pronto no se quedan con su espíritu millenial. No, sí. Porque cuando ya están con la organización, la organización lo que busca es a través de evaluaciones de desempeño, estimar cuáles son los indicadores que ellos son más potenciales. Y de esa manera, pues lo que buscan es poder establecer unas mejores estrategias para que se sigan capacitando. Entonces, esta capacitación aumenta la productividad de la empresa y por ende la empresa se ve obligada a seguirle generando una mejora continua dentro de la misma. Ahora, que el millenial se quede 10, 20, 30 o hasta jubilarse en una organización no es característica de un millenial. Pero sí que le dé todo el potencial que tiene, que adquirió con la empresa. Es un compromiso entre ambas partes. Ok. ¿Y cómo se puede conseguir un equilibrio entre la empresa y el trabajador? Eso sería en base a un salario emocional. Establecer nuevas políticas. Ya no simplemente basarnos en que el colaborador es un colaborador que está en la nómina, que hay que pagarle su salario a fin de mes y se termina. No. Ahora vamos más allá. La gestión de las organizaciones y específicamente del área de talento humano para atraer a este capital humano es enfocarse en el salario emocional. ¿Cómo lo van a hacer? A través de establecer políticas entre su balance de vida. ¿Cómo pueden conciliar los millenials su vida laboral, personal, su vida familiar para que de esa manera se amplíe? El teletrabajo post-pandemia ha hecho que muchos de ellos puedan conciliar su vida familiar y laboral. También está el bienestar psicológico. ¿Cómo nosotros potenciamos a nuestros millenials, a nuestra generación? ¿Cómo les ayudamos con el crecimiento, con el reconocimiento, si tienen la toma de decisiones o si el liderazgo que ellos tienen dentro de la organización les permite crecer o si el líder simplemente se convierte en jefe más o en líder? Las oportunidades de desarrollo también es algo importante. Y perdóname que te corte, Manitonieta, pero sí, el tema de la capacitación, el desarrollo del talento, el proceso de coaching, mentoring y el plan carrera en la organización son muy importantes. ¿Cuáles son los síntomas del tecnoestrés en el marco de la pandemia y del teletrabajo que lo mencionabas, el e-commerce, todo lo que hemos estado viviendo de manera más apresurada? Y como es una nueva generación, atrae nuevos riesgos psicosociales. Algo muy importante a destacar en lo que es salud y seguridad ocupacional dentro de las organizaciones. Es una generación totalmente especificada en el tema de las redes sociales, del manejo de las TICs. Por ende, va a tener un nuevo desarrollo de tendencias de riesgos psicosociales. El tecnoestrés es una de ellas. Entonces, el tecnoestrés prácticamente se refiere al estrés específico derivado de la introducción y el uso de las nuevas tecnologías que conlleva efectos psicológicos negativos, derivados del uso de las tecnologías de información, como el tema de las TICs. Entonces, el tecnoestrés se considera como un resultado de un proceso perceptivo, de un desajuste entre las demandas y los recursos disponibles. Entonces, se caracteriza por unos síntomas entre la ansiedad, entre el bajo nivel, de su competitividad. Entonces, el organismo va a empezar a generar esta sensación de carga y muchos colaboradores les van a decir, es que me duele la espalda, es que no entiendo por qué tengo cefaleas constantes, es que me dio gastritis de la noche a la mañana. Entonces, son derivados del nuevo riesgo psicosocial de tecnoestrés. ¿Y cómo lo evitamos o cómo lo solucionamos si ya estamos con tecnoestrés? Lo tenemos que primero detectar. Desde el área de talento humano se detecta que un colaborador tiene tecnoestrés y se lo deriva al área de salud ocupacional. Salud ocupacional le manda a hacer exámenes y estos exámenes que se deberían hacer de manera constante dentro de las organizaciones, como su programa de plan de empresas saludables, se le estima al colaborador un tiempo de descanso o un cambio de actividad relacionado obviamente con su trabajo, pero que demande menos carga en el tema del manejo del uso de las TIC. ¿Cuáles son los principales retos de los millennials y las empresas? Bueno, principalmente que las empresas tengan una apertura hacia esa nueva generación, que ya no se cierren las puertas a esta nueva generación, que lo que busca es poder ingresar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo acostumbro a ver en los artes que realizan las empresas para atraer el talento? Les colocan que tengan una experiencia de 10 años, pero que tengan 25 años de edad. Entonces, ser coherentes con lo que pedimos, sabiendo que esta generación se ha dedicado la mayoría del tiempo a estudiar. Entonces, se ha potencializado y por hoy vemos PhDs, doctorantes de 30, 32 años, que por obvias razones, por estar en su desarrollo profesional, pues no han tenido tal vez la experiencia constante de estar en una organización. Entonces, la apertura de las organizaciones en poder establecer una nueva forma de atraer a este talento. Además, también a las organizaciones se les viene el hecho de poder promocionar el mejor salario emocional para sus colaboradores y establecer programas de empresa saludable, porque esta generación también se la conoce mucho por ser una generación que está muy apegada al deporte, al hábito de generar, hacer ejercicio. Entonces, eso es lo que va a atraer más a esta generación. Y la generación milenial, acoplarse tal vez a algunas organizaciones que todavía no han replanteado su gestión y que necesitan ir de la mano juntos trabajando para poder conseguir los objetivos empresariales. Y esto no solamente ayuda a las organizaciones, esto ayuda a la sociedad y va a ayudar a las próximas generaciones que vienen atrás de los milenios. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Les gustó el tema, amigos televidentes? Pues bien, no pueden perderse el webinar sobre este tema tan en boga. ¿Cuándo es y cómo pueden inscribirse, por favor? Claro que sí, María Antonieta. Pueden inscribirse todos a la red social Facebook del Instituto Tecnológico Universitario Cordillera. Va a ser el día de mañana a las 17 horas. Entonces, están todos cordialmente invitados. Es un webinar gratuito. Vamos a estar hablando con estudiantes de la carrera de gestión de talento humano sobre este tema que atañe mucho a esta generación y a las organizaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Una excelente noche y la invitación está hecha para todos. Muchas gracias. Una excelente noche también para ustedes. Y gracias por la apertura, María Antonieta. Encantadísima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Amigos televidentes, recuerden que nosotros tenemos nuestra página web para que ustedes ingresen y estén al día con la información de en boga en www.telerama.es. Simplemente hacen clic y listo. En la sección en boga tienen toda la información. También pueden seguirnos en arroba en boga empresarial en nuestra página de Instagram. Nos despedimos, amigos televidentes.